La declaración de extraditados líderes de bandas criminales ligados al narcotráfico y crimen organizado ha puesto bajo la lupa a varios políticos, empresarios y ex-presidentes, algunos incluso aspirantes a cargos de elección popular. Representantes de sociedad civil lamentan que de cara al proceso electoral varios partidos políticos lleven sus planillas sucias. Un proceso electoral que tiene candidatos golpeados por la sospecha evidente, el indicio claro y preciso de que esta gente ha tenido vínculos con crimen organizado del narcotráfico. Y eso no lo podemos permitir. Mire, ¿para qué le pusieron esa etiqueta de política limpia a este proceso electoral? Política limpia implica candidatos limpios. Política limpia implica financiamiento limpio. Los recientes operativos realizados por el Ministerio Público que involucran a líderes políticos vinculados al lavado de activos derivados del narcotráfico empañan el proceso electoral. Pero para este analista esto era algo que ya se miraba venir. Esto que está aconteciendo obviamente va a tener algún impacto. Ojalá para la imagen del país, para la imagen del sector político, que no sean tantos los que salgan porque sería una vergüenza, porque entonces estaríamos casi identificando a todos los políticos, porque así es lamentablemente la sociedad así lo hace, identifican a todos los políticos por unos cuantos que están maleados. El llamado que hace sociedad civil es a la unidad de política limpia, que debe poner oído y actuar ante todos estos casos que están saliendo a la luz. También advierte a los partidos políticos que tener planillas manchadas de corrupción sentará un mal precedente para ellos. Desde Notifidel le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Ludin Durón les informó Deliarita.